Oye, tu cuenco es más grande. ¿Me lo cambias? A ti te ha tocado más helado. Tu helado parece más pequeño porque tu cuenco es más grande. Pues yo quiero volver a cambiar. Solo hay una forma justa de hacerlo. ¿Cuál es? ¿A eso lo llamas justo, Patricio? Aquí mando yo. Vale. Introducción de la variable 2. Aquí hay más helado gratis en cucuruchos del mismo tamaño. Acabo de ponerme las zapatillas. Aquí tenéis. Démelos a mí, buen hombre. Pero, Patricio... Aquí mando yo. Un cucurucho, por favor. Se han acabado. Me han cortado las uñas. ¿Puedes armar mi cono ya? ¿Puedes armar mi cono ya? ¿Puedes armar mi cono ya? Anda, frotame los pinreles. Anda ya. ¿Quién manda aquí? Te frotaré los pinreles. Oye, mi helado está derritiéndose en tu mano. Lo arreglaré. ¡Patricio! ¡Estás tomando decisiones muy malas! ¡No te pases de listo! Aquí mando yo y tienes que hacer lo que yo diga. Ahora, cueneta los granos de arena blanca. De acuerdo, lo haré. Un millón ochocientos noventa y tres mil seiscientos uno. Un millón ochocientos noventa y tres mil seiscientos dos. Hecho ahora la negra. ¡Oh, qué lástima! Vas a tener que volver a empezar. ¿Te gusta el helado, eh, Patricio? Desde luego. ¿Unas pinotitas de azúcar? ¡Ostras, esto no me lo imaginaba! ¡No tiras hasta que yo lo diga! ¡Arenita para Gary! ¡Arenita para Gary! ¿Es muy grave la situación? No pensé en las consecuencias. Tengo que apagar todo esto. ¡Quiero mirar! ¡Abrir la puerta! ¡Se acabó el experimento! ¡Abrir la puerta! ¡Ya has oído, Arenita! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela tú! ¡Ábrela tú! ¡Tú! ¡Ábrela tú! Señor Pavlomi, dígale a Bob Esponja que abra la puerta. ¡Soy yo, Arenita! ¡Se acabó el experimento! Pero si no hemos terminado de contar la arena. La arena no me importaba. Solo quería observaros actuar con naturalidad, así que escondí micrófonos y cámaras por tu casa. ¿Y cámaras? ¡Tú también, Gary! ¡He sido un monstruo! ¡Me merezco un cero patate! ¡Patricio, no seas tan duro contigo mismo! ¡La culpa de que fueras tan abusón es de la que experimento! ¡Pulpo a la ciencia! ¡Dichosa ciencia! ¡Un sobresaliente y un helado para todos! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!